Esta mañana en la casa de los viejecitos, a la abuela se la ve más feliz que otros días. ¡Viejito! ¡Hora de levantarse a desayunar! ¡Mi corazón de melón! ¿Qué? ¿Y a esta qué le pasa ahora? ¿Quieres café, jugo o cereal? Te preparé waffles y ese pastel de mango que a ti tanto te gusta. ¿Y el café frío con pan duro que desayunamos siempre, vieja? ¿A ti te pasa algo? ¡Dime! No, nada, mi arrocito con miel. Es que anoche soñé que me regalabas un collar de diamantes para mi cumpleaños. Eso es todo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¡Hoy! ¡Dios mío! ¡Me lo olvidé! No, viejo, es el sábado. Ah, jejejeje. Sí, ya sabía. Así que un collar de diamantes, ¿eh? Sí, viejito. Un collar de diamantes de 18 quilates. ¿Y tú qué crees que significa? Y no te puedo decir nada ahora. Tendrás que esperar a tu cumpleaños para saberlo. ¿Es en serio, viejo? No juegues así con mi corazón que me puede dar un cardíaco. Voy a ser la envidia de todas en el barrio. Estaba segura que lo que soñaba siempre sucedía después. Ella no sabía cómo haría al anciano, pero le regalaría ese collar. No, ahora que lo pienso, el viejo se va a tener que endeudar por mi regalo. Va a dejar todo su sueldito. Bueno, no importa porque me lo merezco. Pasan los días y la anciana ya no puede esperar a que llegue el sábado para recibir su regalo. El viejo, entonces, empieza a aprovechar el buen humor de la mujer para que lo trate como un rey. Ya terminaste tu cervecita, viejito. ¿Quieres que te traiga otras más? En un momento, vieja. Ahora puedes hacerme un masaje en los pies, que los tengo muy cansados. ¿Cansados? Pero si estuviste sentado toda la tarde comiendo y bebiendo como un cerdo. Es que pensaba caminar esta noche cerca de unas joyerías. Pero bueno, deja nomás. Me voy a quedar en casa. No, no. Acuéstate. Te voy a hacer un masaje de cuerpo completo. Completo. Muy bien. Pasan más días y la anciana ya está muy... ... ... ...